hola lindas que tal como están bienvenidos a tu moda cool si quieres usar nuevos looks y sexys para este 2020 chicas los bodys no dejaron de pasar de moda 2019 fue una moda fantástica y el 2020 también será una moda en tendencia una forma bonita para usar un body siempre y cuando tenemos que ver nuestra personalidad como somos si somos gorditas si somos delgadas si tenemos los brazos un poco gorditos entonces tenemos que usar un body con mangas o con el revuelo que se le ve ahorita allí a la modelo al muñeco entonces este es de esa forma nosotros podemos lucir siempre muy sexy y muy en moda si nosotros queremos un poquito de de hombro que se nos muestren los hombros y que se nos muestren los brazos podemos usar esta clase de body o sea hay diferentes bodies para diferentes personalidades no nos vamos a poner el que carga la fulana la sutana la mengana no vamos a ponernos el que de con nuestra personalidad así es mi linda chicas y además los bodies se usan con un jeans o un pantalón formal pero hay que saberlo combinar y asegurarse de que el pantalón sea tiro alto porque si no no va a lucir bien esa azul silueta definida y hermosa que tú quieres que se vea por eso tiene que